Hay un manto en el corte, ¿verdad? O sea, Patricio, todo sobrevivir más que yo, así que insinuyo para darte el consejo. Pero trata de como que sobrevivir, trata de no meterte en combate. Que al final ya con el círculo de ese no más chiquito, ahí sí ya vas a tener que pelearle. Uy, un carro a tu izquierda. No salgas. No salgas. Y ahora sí, ya puedes salir. No, no, el carro está a tu izquierda, loco. No, van a entrar, entonces está. ¡Uy, han entrado! ¡No, no, 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 frentes, no, frentes. ¡Uy, huy! Sal de ahí. Demán sabe que estás ahí, demanda sabe que estás ahí. Yo te vió, seguro que te vió. Loco, se están rodeando. ¡Null! ¡Salgan aquí, marico! ¡Maldita sea que salgan! Uy, loco. ¿Qué haces? No entiendo qué quieres hacer. Espérate. Él se va a tirar por aquí. Pero cuéntanos. Pero puta loco, ahorita es peor, llamas la atención como Nuk Dime, es que soy nuevo, no camines de retro Ya, porque escucho mi voz loco Ahí está, ahí fue, a ver Uy, ¿qué es esto? ¡Metele, metele, metele! ¡No, yo no! ¡Ay, qué miedo, rico! ¡Dios, si se corre! ¡No, no, no! ¡Uy, no! Estás en el círculo final, no salgas de ahí ¡Uy, el círculo final va a ser en la tienda! ¡Uy, el círculo final viene por TN! ¡Mira, aquí va a ser el círculo final! ¡Loco, este man, justo cuando dispara es cuando el otro salta! ¡Uy, Dios, qué miedo! ¡Mira, Hugo, puedes cerrar la de este, Hugo! ¡Puedes cerrar las puertas! ¡Para que los mandes a abrir la puerta, tú ves que, o sea, al abrir la puerta, escucho y ya se están entrando! ¡Loco, eventualmente tienes que salir de ahí porque te va a caer el círculo! ¡Mira, es que esos manes están esperando, andando acá! ¡Sí, sí! ¡Vaya, que los manes no se van! ¡Están ahí! ¡Oye, pero ese man, mira, el círculo está por acá, está! ¡Te están dando casa, un man arriba buscándote, otro man abajo, y tú en el carro! ¡Loco, ya, tienes que salir de ese edificio porque se va a cerrar! ¡Esperate, espera! ¡Tienes que saltar el edificio al frente! ¡Y no bajes las escaleras porque esto no te da el tiempo para bajar! ¡Tienes que saltar por por ahí! ¡Sí, mira, en el techo del otro edificio sí llegas, cuando es para que vives! ¡Aja! ¡Pero no, 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 no! ¡Al otro, al frente! ¡A la esquina, a la esquina! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, por el sujo! ¡Por el sujo, por el sujo, por el sujo! ¡Andate acá, no, no, acá! ¡Esperate, que no mueves! ¡A ese lado no vayas, al otro lado que tienes que ir! ¡Mira, es que están los tres ahí! ¡Espera, que si yo me voy, si yo caigo, me... ¡Me mata! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No queda, no! ¡Este le va a la esquina, güey, putt! ¡No! ¡Está bien, está bien, ya! ¡A ver, con el mundo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sala, hay que se cierra el jefe! ¡No! 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 ¡Sala, marica! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Talquílo! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No llame la atención! ¡No llame la atención! ¡Son dos! ¡Agancha este marco! ¡Agancha este marco! ¡No! ¡Venga, de eso! ¡Está bien! ¡Traen el pelo, maricón! ¡Se viene! ¡Se viene la tormenta! ¿Dónde están? ¡Uy! ¡Está allá en la derecha! ¡Para abajo! ¡Ya! ¡Te toca saltar! ¡No! ¡Se va a cerrar! ¡Tira, se va a cerrar! ¡Tira, tira, se va a cerrar! ¡Se va a cerrar! ¡Se va a cerrar! ¡Qué estás haciendo! ¡No, no! Tu pistola no te... ¡Tú no tienes 13 vales, hijueputo! молодo no tiene cuidado es que vuela agachita, agachita nooo no no puede ser ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Buena partida! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Que risa! ¡Y le corre al ladito! ¡Loco! ¡Ay! ¡Si! 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 ¡Más que nosotros! ¡Valimos 3 atados! ¡Si! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay dios! ¡Qué risa! ¡Target quiet!